Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Sagitario Corazón. ¿Cómo estás, cariño? He anclado lo que es un video en mi perfil. Si tú entras a mi perfil de un programa que estoy emitiendo los fines de semana, los sábados, ¿vale? Es importante que mires ese video. ¿Por qué? Porque ahí te explico cómo funciona, cariño. Y puedes participar. Estoy entregando lo que es respuesta en el tarot egipcio, mensaje también del tarot y de los arcángeles. Mira ese video que ha anclado. Si te interesa lo que es una lectura personal en la descripción de cada video, vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona. Sigamos un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. El otro punto, Sagitario. ¿Richard qué? ¿Te acuerdas, Sagitario, que yo había hecho lo que es una predicción hace más de un mes? Y en esa predicción yo había dicho que había visto la letra A grande de Argentina y había visto lo que es el rostro de Milei, creo que se llama, ¿no? El presidente que es ahora. Pues corazón, pues cuando hice ese video, Sagitario, me dijeron de todo. Menos bonito. Un poco más y me queman como si fuera Juana de Arco, con leña verde, cariño. Como antiguamente en la Santa Inquisición, corazón. Por brujo, es esto. Entonces, mi querido Sagitario, cariño, pues ya está. Aquellos que me han criticado, predicción cumplida. Es esto. Yo sinceramente, yo lo único que quiero para mi lindo pueblo de Argentina es que vuelva a recuperar, vuelva a recuperar otra vez su esplendor. Verdad. Sinceramente, ¿vale? Eso es lo que yo deseo. Porque Argentina tiene que volver a ser ese país próspero, ese país maravilloso, cariño. Eso es lo que yo deseo para Argentina. Dicho esto, al final de la lectura, en las recomendaciones, voy a poner ese video para que lo mires si no lo has visto, ¿vale? Antes de empezar, mi querido Sagitario, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Sagitario, te veo que vas a estar entusiasmado, entusiasmado, entusiasmada, o posiblemente ya estás entusiasmado, entusiasmada. ¿Por qué, Richard? Porque vas a coincidir con personas que te va a dar mucha alegría, o te vas a estar encontrando posiblemente con una persona que querías ver hace mucho tiempo. Pero yo siento, Sagitario, que luego de ese encuentro, es como que tú vas a querer retomar el contacto, o vas a querer que el contacto sea más fluido. Pero te noto como que vas a estar un poco nervioso, nerviosa. No sé si es buen momento ponerme en contacto. Es cierto que me he encontrado con esta persona, pero si a lo mejor de repente ya tiene su vida, si a lo mejor no quiere hablar conmigo, pero va a haber un contacto, va a haber un encuentro. Luego tú vas a estar como un poco nervioso, nerviosa, o ya lo estás, de querer saber más de ellos, o de ellas, o simplemente de que fluya la comunicación, mi querido Sagitario. Siento esto. Te sientes como en la cuerda floja. ¿Y si me rechaza, Richard? ¿Y si a lo mejor de repente ya no quieres saber nada de mí? Corazón, el no ya lo tienes. El no ya lo tienes. Tienes que ir en busca del sí, mi querido Sagitario. Ve en busca del sí. Si esta persona te rechaza, pues ya está, cariño. Cierras ese asunto. Aunque lo dudo, porque siento que ese encuentro es por destino. Siento esto. Es como que vosotros tienen lo que es el hilo de la vida. Te vas a encontrar con una vieja amistad o te vas a encontrar con tu ex y algo va a despertar en ti. Muy bien. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver. Una carta guía, una carta consejo. Ya te veo ya como la música de Pandora, cariño. Qué sorpresas da la vida. Encontrarte en plena calle. Una chispa en equilibrio. Dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco. Fue mirarte. Ay, no me acuerdo más, ¿vale? Te creí. Asunto olvidado. Otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Ay, Dios mío. Está muy romántico, Sagitario. Ya pareces cáncer ya. A ver. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del cuatro de espadas. El hilo de la vida, cariño. Fíjate muy bien en esta carta. Aquí sale el corazón y aquí está lo que es el hilo de la vida. No sé por qué siento, Sagitario, que muchos de vosotros posiblemente ya están sintiendo esa energía, corazón. Richard, todavía no sé quién es, pero es cierto que estoy soñando mucho con el Kevin, Richard. Estoy soñando mucho con el Kevin o con la Lupe. Pues entonces, cariño, ¿quién te dice a ti que tú te encuentras con esa persona? Pero es como que formó parte de tu vida. No digo que todo tiene que ser pareja. A lo mejor fue un buen amigo, una buena amiga, una persona que te atraía, una persona importante. Yo qué sé. Yo qué sé, ¿vale? Pero siento, cariño, que tú ya estás sintiendo esa energía. Richard, me siento inquieto, me siento inquieta. Parece que algo va a pasar, Richard. Inclusive me río solo, me río sola. Cariño, tu alma ya lo está sintiendo, mi querido Sagitario. Tu alma ya lo está sintiendo, cariño. O puede ser que me diga, Richard, ya me he encontrado con esta persona. No nos decimos nada, pero es verdad que lo sueño. ¿Por qué? Porque te está soñando, cariño. Te está pensando, corazón. Para algunas cosas eres lista. Eres listo. Para otras cosas no. Ya veo ya. Vas de inocente. A ver, te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver, Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Me sale un capricornio. Me sale un cáncer, cariño, los peores. Me sale virgo y cierras con un libra. Cariño, Richard, ¿por qué los cánceres son los peores? Porque yo soy cáncer. Por eso. Todos estamos cortados por la misma tijera. Estamos locos todos. Te voy a sacar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. La letra T, la letra Z y cierras con la letra H. Tú solamente. Toma lo que es tuyo. Un mensaje del arcángel Gabriel. A ver qué consejo te dice, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Dice, escucha. Señales. Curiosamente, curiosamente, esta carta, si no me equivoco, salió también en escorpio, ¿vale? Si no me equivoco. Dice, esté atento a las plumas blancas, grises y negras que se encuentran en el camino. Son símbolos de libertad y de protección y a menudo representan el final de un ciclo y el principio de otro. Las monedas le recuerdan que nunca estás solo y la música celestial llega hasta sus oídos. Se encuentra muy receptivo. ¿Te acuerdas que te he dicho que tu intuición posiblemente o tu cuerpo? Richard, me siento extraño. Me siento extraña, Richard. ¿Qué me está pasando? Tu alma está sintiendo que una persona aparece en tu vida, cariño. Y el otro punto. Cuando va a pasar algo maravilloso en vuestras vidas, cuando va a haber magia en vuestras vidas, cariño, empiezan a caer plumas. Te vas a encontrar monedas, cariño. Vas a escuchar música. A lo mejor tu casa está apagado todos los electrodomésticos. La televisión, la radio, lo que tú tengas. Pero estás en tu habitación y me dice, Richard, escucho una música. Y esa música me recuerda a él, Richard. De verdad, me recuerda a aquel viejo motel. Se llama David Pavón, creo, ¿no? Aquel viejo motel, corazón. No es que estés loca, cariño. No es que estés loco. Simplemente que te están dando señales. Te están dando señales. Te vas a encontrar con alguien. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me quieren decir? A ver, ¿por qué me sale la carta del cuatro de espadas? Vamos a ver, cariño. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario, corazón. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Siento ese escorpio muy fuerte. A lo mejor de repente te lo he mencionado sin querer. Tenemos lo que es la carta del cinco de oros, cariño. Una persona con la cual posiblemente se separó de vuestras vidas, o de repente esta persona se fue resentido o resentida. No todo tiene que ser pareja. Quizás para un grupo sí, para otro grupo de repente es amigo o familia. Ese personaje, cariño, te va a pedir volver otra vez a casa. Ese personaje, posiblemente cariño, vuelve otra vez lo que es a tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque no ha conocido otro hombre como tú. Porque no ha conocido otra mujer como tú, cariño. Nadie puede reemplazar la energía de Sagitario. Su vida en este momento es un caos. Es un caos. Es como si hubiera llegado lo que es el karma directamente. Es como que si a lo mejor de repente se quiso dar lo que es una oportunidad. Pero no funciona, cariño. No funciona, mi querido Sagitario. Se parece a mi ex. Se parece a mi ex. Muy bien. Mira esta cartita, cariño. No funciona. No funciona. Lo ha intentado, Sagitario. Lo ha intentado. Ha estado saliendo con alguien. Ha estado lo que es en una relación, sea hombre o mujer. Pero no puede. No funciona. El único amor de su vida eres tú. Eres tú, cariño. Me encanta. Muy bien. Voy a sacar más cartas. A ver. La carta de la luna. Tiene problemas familiares, mi querido Sagitario. Corazón. Se está divorciando. Se está separando. O lo han echado de casa. Pero tiene problemas familiares. Voy a sacar más cartas. Por Dios, cariño. Esta lectura es interesante. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios esta carta. Seguro que es ella o él. Escucha. Dice, la pareja que está buscando es alguien que ya conoce, cariño. Especialmente para ese grupo de personas que me dice, Richard, estoy solo. Estoy sola. Necesito hombre. Necesito una mujer, Richard. Hay una persona que tú ya conoces. Quizás de repente no tuvieron lo que es una relación formal. Pero pasó algo. Había una atracción. Esta persona, cariño, vuelve otra vez a tu vida. ¿Vale? Y yo siento que ahora va a ser diferente. Muy bien. Vamos a ver, corazón. ¿Qué nos quieren decir economía? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me quieren decir economía para Sagitario? A ver, la carta del ermitaño, cariño. Tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que estar siempre evolucionando. No te quedes estancado o estancada en una sola cosa, cariño. Tienes que aumentar tu currículo de vida. La carta de la rueda. Inclusive, corazón, esto implica un desplazamiento, un viaje o que apuestes, cariño, por un proyecto. La carta del mago. De esa manera, mi querido Sagitario, tú vas a salir adelante. Siento, corazón, que estás atrapado o atrapada a lo que es en la rutina. Tienes que buscar algo que te dé más ingreso. O simplemente sal de tu zona de confort. De confort, cariño. Si tú sales de tu zona de confort, tenlo por seguro, mi querido Sagitario, que el dinero empieza a llover. ¿Vale? Muy bien. Vamos a continuar. Yo quiero ver, Sagitario, cuál es la energía de ellos o de ellas. ¿Por qué aparece en tu vida esta cucaracha? ¿Por qué aparece? ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del cinco de Pentáculos. Yo no sé qué ha hecho esta persona con su economía, pero siento, cariño, que uno de sus problemas más fuerte está relacionado con el dinero. Mira, está relacionado con el dinero. Es como si hubiera perdido casa, como si hubiera perdido trabajo. A lo mejor, de repente, yo que sé, ha sido víctima de una estafa, pero tiene problemas económicos, cariño. Y como dice en esa frase, corazón, corazón, cuando todo marcha bien, hasta el perro es tu amigo, hasta el gato es tu amigo, corazón, cuando todo marcha bien. Pero cuando tienes problemas, todo el mundo se aleja, cariño. Solamente los mejores se quedan contigo y son contaditos, ¿vale? Tú puedes tener veinte amigos. Seguro que si tú tienes un problema, solamente se quedará dos o tres. Más no, más no. La carta también del seis de Pentáculos, cariño. Siento que este personaje está pidiendo ayuda. Siento que este personaje, cariño, tiene problemas económicos. Y quizá de repente puede ser por un divorcio o algo, o porque no supo quizás administrar bien su dinero. Me quedo hasta mudo, cariño. Vamos a ver las características, corazón. Y quizás por eso, pues, se acuerda de ti. Cuando estaba con Sagitario, todo marchaba bien. Para bien o para mal, Sagitario se preocupaba por mí. Sagitario me decía que yo podía salir adelante. Sagitario me conseguía los buenos trabajos. ¿Por qué lo dejé? Voy a hablar con Sagitario. ¿Qué consejo me da? Porque no es necesario que te venga a pedir dinero. A lo mejor quiere un consejo. A lo mejor quiere que tú lo entiendas. Vamos a ver las características. Vamos a ver las características, cariño. Mi querido Sagitario, las características. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice? Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, ese contacto, ese encuentro va a ser ya. Va a ser ya. Esta persona puede ser delgado, delgada, con textura normal. A lo mejor de repente de piel blanca, pero está bronceado o bronceada. Tiene algún tipo de tatuaje, cabello negro. Si son varones, cabello corto, le gusta vestirse de una forma informal, informal, ¿vale? Sport. Aunque me dice caballero de copas que puede ser también lo que es elemento agua, que es escorpio, piscis y cáncer, también puede ser otro Sagitario. ¿Por qué? Porque al fondo hay un caballo, cariño. También puede ser otro Sagitario. Vamos a continuar. La carta del azote de basto. Sí, elemental. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, esta persona puede ser de elemento fuego. Sagitario, Leo, Aries. Siento, cariño, que es una persona que viene a tu vida para poder, como para que vosotros vuelvan a empezar otra vez, pero sobre todo para poder rescatar algo. Rescatar algo. Desde familia, economía, contacto o amistad. Y veo que esta persona, cariño, viene con buenas intenciones, ¿vale? Este personaje siento que está arrepentido o está arrepentida en estos momentos, mi querido Sagitario. Si son mujeres, son de piel blanca, cabello largo, negro, pero se lo pintan de repente, pero es negro, ¿vale? El color natural es negro. La carta del diablo. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, posiblemente estás lidiando también con un Capricornio. Esta persona de repente no es mayor de 40 años, con textura normal, piel blanca o piel trigueña. Tiene ojos claros, cariño, verdes, azules, color miel, etcétera, etcétera. Alguno de ellos inclusive puede ser que tengan tatuaje, cabello negro, largo. Puede ser que tenga canas o se lo pinte un poco. La carta la sacerotiza, cariño. Últimamente estás sintiendo una conexión con una persona que puede ser muy espiritual. O de repente me dice Richard, últimamente estoy soñando mucho con mis padres o con una persona de luz, una persona que ya no está en esta tierra, cariño. Siento que te quiere decir algo. Siento que te quiere dar un consejo o simplemente te quiere proteger, mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, corazón. Vas a tener un encuentro por destino. La última palabra lo tienes tú, ¿vale? Aquí tú eres dueño y dueña de tu destino. Hasta la vista y sé feliz, cariño.